Aquí a mi casa viene a veces, te puedo decir una vez a la semana, recogerla y de vuelta me la trae en la noche, digamos, ¿no? Fines de semana, imposible que se la llegue porque si se la llega viernes, sábado a la mañana me está llamando y es que quiere devolvérmela. No sé, o sea, mal padre, mal esposo, espero que cambie. Mal padre, mal esposo, espero que cambie en su nueva relación con Orieta. ¿Qué opinión tenés sobre su nueva novia, sobre Orieta? No le voy a hablar mucho, lo conozco a Cristian, sé cómo es, no le estoy estrespeñando tampoco, pero sé cómo es, por muchas cosas. Creo que lo conozco mejor que su mamá, te puedo decir. Ya saben, él no tiene nada que ver conmigo, está en una nueva relación, dice, tiempo, no sé qué tiempo, espero que no sea desde que estaba conmigo, ¿no? Pero pues que no sea desde que estaba conmigo, ¿no? ¿Cómo será, no? Pero bueno.